¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Pestadores, ah. ¿El trabajo más duro que has hecho? Las saques de hechas a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dios, la estiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Risita, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. Y a ver solamente paellera. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. Eso, hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de arroz. Ay, llama, llama pa' Sevilla. Llama a Sevilla que traigo pa' Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. No, 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 no.